Hey que tal amigos sean bienvenidos una vez más a esta que es su granja humana MX. Bien quiero presentarles un tema bastante importante y es que miren Peter Sandong, él está hablando precisamente del tema del control de precios que está proponiendo Kamala Harris y que viene con esto porque ojo, hambrúnase. Este tema ya se ha intentado en el pasado con cambios que verdaderamente influyen en cuánta cantidad de comida va a haber, porque imagínate esto, si tú trabajas, si tú produces un producto para alimentar a alguien, lo que sea, pero que te dice el gobierno, ¿sabes qué? Hasta tal vas a poner tu precio, no más, tiene que estar por debajo de ello, pero ¿qué pasa si estás ante un tema donde todo está subiendo? El precio de la gasolina, al final el precio de los, o sea, absolutamente todo lo que tú comes, todo, 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 y que tú dices, oye, tengo que subir los precios porque si no, entonces ya no estoy ganando nada, estoy pagando un buen impuesto, o sea, y al final dices, ¿cuánto me queda de utilidad? Creo que es mejor dedicarme a otra cosa que seguir produciendo esto. Bueno, en el tema de la comida amigos, es así y muy complejo. ¿Qué es lo que se puede venir con todo esto? Bueno, aquí, desde los impuestos hasta el gasto, Kamala es la candidata más izquierdista de este partido importante desde George Markover, quien había propuesto una renta básica universal ya por ahí de 1972, solamente había ganado en un solo estado, pero su plan más alocado hasta ahora ha sido el tema del control de precios, en el que se está situando a la izquierda de Markover y donde están amenazando con castigar a todas las tiendas de comestibles por haberse atrevido a cobrar más de sus costos. Y miren, por acá hay una gráfica interesante para poder explicar un poquito de esto, y en este contexto, quiero ponerlo por acá, quiero poner esto, esto, acá, y miren acá, miren acá, es este tema, oferta y demanda con techo de precios, este es el techo, esta es la cantidad, y este es el P, P son precios, este es el precio de equilibrio amigos, donde dices, ya está equilibrada oferta, demanda, la gente quiere 10 huevos, solamente hay 10 huevos, dices, estás por acá, ¿qué pasa cuando, pues, hay menos oferta, no?, aquí que digamos que estás por acá, por acá, ¿no?, ¿qué pasa cuando aquí, pues, obviamente la demanda va a ser más grande?, obviamente va a aumentar el precio, pero cuando es esto, obviamente, pues, ¿qué pasa?, que si nada más te permiten estar hasta acá, obvio, pues, la oferta no va a ser mucha, ¿a quién se va a arriesgar cuando acá, el precio de equilibrio, ved lo que estás perdiendo, no?, es esto, sí, sé que es un poco complejo a veces para entender en esta gráfica, pero es importante, y por acá tenía unas fotos de esta Kamala Harris, que era la Comrade Kamala, está por acá, déjenme, lo busco y se los pongo, aquí está, nada más para ser un poquito ilustrativo, miren, ahí está, ojo con esto, miren, las tiendas de comestibles ganan entre 1 y 2 centavos por cada dólar, Walmart y demás, ¿no?, y esto significa que tienen que trasladar a los consumidores el costo que vienen directamente de la impresora de dinero de Washington, y esto significa que en pocas palabras, el tema del control de precios empieza a destruir el suministro de alimentos, porque obvio, ¿quién va a querer arriesgarse?, ¿quién va para parte de la tienda que siempre dice, pues lo siento, no, no se vendió, hubo perecederos, se lo robaron, y al final, pues tú vas a correr con este, este costo, ese riesgo, no contrastaste a una aseguradora, esto, pues, ¿qué pasa?, y en Estados Unidos, en donde actualmente está de moda el tema de que, pues, por tema de, pues, reparaciones y demás, pues, ¿cuánta gente no saca y miren, se roba todo?, ¿y la policía qué hace?, bueno, el tema del control de precios siempre falla, aquí en un video reciente se había mencionado cómo es que se han intentado controlar los precios muchas veces, y cada vez han fracasado tan estrepitosamente que han sido derogados, justamente después de mucho dolor, sufrimiento y estanterías vacías, por ejemplo, cuando Francia lo intentó, ellos consiguieron un mercado negro que realmente había provocado especulaciones en el tema de los precios, incluso Venezuela derogó el control de precios en 2016, tras el tema de escasez de alimentos y ante los disturbios del país. ¿Pero cómo se ven los controles de precios en la realidad? Para ello, ya se recurre a un excelente ido de Robert Sterling, ex ejecutivo de fusiones y adquisiciones de uno de los mayores productores de alimentos de Estados Unidos. Él nos guía a través de un proceso de 13 pasos desde los controles de los precios de los alimentos hasta la escasez generalizada de alimentos, algo que no hemos visto en este país desde la Gran Depresión, justamente cuando Francia de Donald Roosevelt también había impulsado este tema del control de los precios. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con esta situación? Miren, la primera etapa, los tenedores, tenderos, empiezan a quebrar. Miren, en primer lugar, el gobierno lo que empieza a anunciar es que los supermercados ya no pueden aumentar el precio. Aunque, bueno, la inflación siga rampante y gracias a la Reserva Federal, gracias a Wall Street, esto significa que sus costos van a seguir aumentando, por lo que estos centavos de ganancias se van a convertir en pérdidas. Piensa en algo, la Reserva Federal acaba de anunciar que está a punto ya de bajar las tasas de interés, quiere decir que ahora sí, entre comillas, en la teoría va a empezar activarse el tema, pues debe haber más gasto en el tema de la realidad y, obvio, empieza a aumentar el consumo, empiezan a aumentar estas cosas. ¿Y qué significa? Bueno, que la gente tiene disponible entre comillas más dinero, según la teoría, y entonces quiere comprar. Pero como no hay tanta oferta, ¿qué pasa? Vuelve a empezar la inflación. Y es un problema que tenemos, amigos, actualmente, en donde todo es más caro, la energía es más cara, muchas cadenas de vías de transporte están bloqueadas, esto aumentando los precios, no hay tantos productos. Entonces, ¿qué viene? Ok, se convierten en pérdidas. Y así como cualquier negocio que va perdiendo dinero, pues obviamente empiezan las quiebras y que, por supuesto, no todas las tiendas de comestibles son iguales. Las pequeñas carecen de economías de escala. Y mientras que los ricos compran verduras o cortes caros en altos márgenes de ganancia, los pobres solamente compran alimentos envasados con bajos márgenes de ganancia. Así que las tiendas pequeñas y las tiendas de bajos ingresos son las primeras en quebrar. Se van así, empezando a crear desiertos alimentarios, puesto que la gente en estos centros urbanos o de varios autobuses para poder encontrar comida. Irónicamente, se empieza a producir una mayor concentración, puesto que los más pequeños empiezan a abandonar el sistema. Y entonces, si anteriormente cerca de las viviendas en donde había tienditas de la esquina, mercaditos por acá, pues ya no va a haber. ¿Por qué? Porque no hay márgenes de ganancia, porque la violencia, la situación en donde, ¿sabes qué? Ya no costea. Viene la gente, roba, no hay policías. ¿Qué pasa? Pues ahora van a tener que viajar hasta partes donde está urbanizado, donde está, entre comillas, más seguro. ¿Y qué pasa con esa concentración? Las largas filas. Y así, los supervivientes ya ni siquiera van a empezar a vender comida, sino que se van a dedicar espacio a las estanterías para productos cuyo precio no esté sujeto al control. El tema de ropa, muebles, complementos alimenticios. Las tiendas de comestibles empezarán a parecerse más a una tienda de dólar con un poco de comida y mucha chatarra, porque a medida que las ciudades se deshagan de los alimentos va a ser necesario poder contar con policías patrullando los estacionamientos, con escoltas armados en los camiones de reparto. Tal vez hasta pueden ya empezar a tener supermercados administrados por el gobierno, como lo que acaba de anunciar Chicago. O sea, amigos, viene la segunda etapa. Productos de alimentos en quiebra. La única manera para poder salvar a las tiendas de alimentos es empezar a hacer el control de los costos, es decir, a productores de alimentos como el caso de Kraft, Heinz, Tyson o Hormel. Por supuesto, una vez más, este costo de Kraft no estarán controlados sus ingredientes, salarios, repuestos y electricidad, y por lo tanto, ahora empezarán a perder dinero. Porque acuérdense, ¿qué es lo que quieren hacer en California más que por inclusividad y esto? Y hay que aumentar mucho, mucho el tema de los salarios mínimos. ¿Qué empezó a pasar con muchas de las cadenas de comida rápida con esto? ¿O cerraron? ¿O empezaron a automatizar? Y al igual que las tiendas de comestibles, empezarán a cerrar las puertas, las fábricas de manera marginal y van a empezar a quedarse sin equipo para luego no reemplazarlos. A medida que los productores de alimentos empiezan a reducirse esta producción o se empiezan a hundir, empiezan a producirse la auténtica escasez. La única solución una vez más será el control de precios en un nivel inmediatamente inferior para los agricultores. Y es donde todo se acaba. Amigos, imagínense Estados Unidos, un lugar en donde tienen derecho a tener instrumentos de democratización. Así que viene la tercera etapa, los agricultores comienzan a quebrar. Y así, lo que nos lleva a la etapa final, porque recordemos que los agricultores también se ven obligados a vender a bajo precio, pero sus insumos como los fertilizantes, los tractores, el diésel, la gasolina, los salarios, obviamente siguen aumentando y ellos comienzan a hundirse. Ahora comenzarán a ser todos Venezuela. La única alternativa al hambre es que los gobiernos empiecen a tomar el control total del suministro de alimentos. Esto con una planificación centralizada desde el agricultor hasta el tendero. Y como lo decía Sterling, el gobierno va a tener dificultades para poder operar una de las industrias más complejas del planeta, porque toda la cadena de suministro de alimentos comenzará a implosionar. Y así, implosión es igual ya después a inanición. ¿Qué es lo que viene? Bueno, es muy poco probable que lleguemos al punto de morir de hambre, por la sencilla razón de que en algún momento la rana se pone a hervir y los votantes y los alborotadores van a empezar a compartir opiniones de los responsables políticos. Y es exactamente por esto, que el control de precios fracasa desde Francia hasta Venezuela. Y dicho esto, ya lo hemos logrado antes bajo el gobierno de Franny Denaldo Roosevelt. Por desgracia, si los idiotas que están dirigiendo al equipo intelectual de Kamala son lo bastante tontos como para aplicar control de precios y son lo bastante tontos como para poder aplicar muchos más controles de precios, bueno, ya que va a pasar amigos. Vean acá, por ejemplo, incluso lo que está saliendo de la primera entrevista que le hacen después de incluso tener que tener a su vicepresidente al lado para pues controlar qué va a decir que no CNN. Incluso creo que les costó muchísimo trabajo tratar de que pues quedaran las tomas que no la hiciesen ver más feo. Pero vean así, en esta primera entrevista con la abanderada presidencial demócrata emitida en la cadera de CNN, Kamala Harris dio un giro al centro de cara a las elecciones de noviembre. Y es que renegó de sus pasadas posiciones progresistas, defendiendo por ejemplo al buque inundible, prometiendo mayor dureza contra los migrantes. Pero para Benjamin Bayo, él se desempeñó como abandenado demócrata y estuvo lejos del desastre de la campaña de Trump donde estaba deseando, pero exhibió el cinismo y el vacío de esta candidatura. Y ojo, en la opinión de él es, mira, por un lado, digo, evidenció su gran cinismo, porque básicamente Kamala Harris estuvo vendiéndose a las últimas semanas como un producto nuevo y sin estos vacíos de la vieja política, con el eslogan de no ir para atrás, de trabajar por un Estados Unidos más empático y para todos. Pero al momento de hablar de sus ideas, renegó de esta plataforma como candidata del 2020, ¿no? Y empezó así, sí, el buque, sí, el tema, ahora, copiando incluso una de estas cosas de Travis, oye, mira, ahora está copiando el tema de no impuestos a las propinas cuando ella fue de las que abogó y votó para que se le pusiera impuestos a la gente que trabajaba como mesero, ¿no? O sea, en los servicios dices, demonios, ¿por qué haces eso, no? Amigos, ahí está. Ustedes van a decidir qué va a pasar con esto, pero para la Gran Humana MX se despide Pablo, y recuerden algo siempre, piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son, sean empáticos, amigos, para la Gran Humana MX se despide Pablo, cuídense mucho, gracias a mis mecenas de Patreon, si estás en la posibilidad de apoyar este canal puedes hacerlo uniéndote como miembro del canal a través del superchat, si me ven en diferido aquí abajito hay un corazoncito en el cual también me pueden apoyar, o aquí en la dirección de mi Patreon. Se despide Pablo, nos vemos, hasta la próxima, cuídense mucho y pórtense bien.